Hola, si tú también estás un enamorado de los telarios, aquí es su sitio. Tenemos, por ejemplo, el musgo en doble parte. Un montón de fitoñas de todos los colores. Pink, dark pink, blanca. Ficus microcarpa, con todas formas humanas. Muy bonitos. Esparagús. Minis de lechos. Y un montón de plantas para pegadero, disponible en poplan.es.